¿Qué hay mi gente del canal de Miguelito Flores? En esta ocasión mi amigo Miguel me ha retado a hacer una receta, llevar a cabo una receta de cocina y bueno, vamos a cumplir con ese reto. Recuerden suscribirse ahí a mi canal Stripball Araucano, no lo olviden y bueno, acompáñenme, vamos a ver qué tal me va en la cocina. Dice mi amigo Miguel que si, vamos a ver si soy tan bueno como juego, al igual que como cocino. Bueno, vamos a ver qué se hace. Y ahora vamos a estar haciendo un delicioso ponqué con mi hija Iseliana y para eso tenemos los siguientes ingredientes. Huevo, azúcar y harina. Así es, tenemos entonces cuatro huevos, azúcar y harina. Media tacita de azúcar y harina. Y tenemos harina. Lo primero que vamos a hacer es separar las claras de las yemas. Listo, aquí ya tenemos entonces separadas las claras y las yemas. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a licuar. Pues a licuar, nos lo vamos a revolver y revolver muchísimas veces hasta que se vuelva espuma. Listo, ya hemos batido las claras. Fíjense cómo deben quedar. No se mueva. Ahí está. En esta ocasión me tocó hacerlo manual porque la máquina se descompuso. Vamos al siguiente paso. Ahora lo siguiente es echar las yemas justo aquí. Las vamos a revolver. Y ahora le vamos a echar el azúcar. Se la voy a echar toda, voy a ir probando. Y procedemos a revolver. Claramente pues esto se hace con una... Con una batidora. Pero pues vamos a estar revolviéndolo manualmente. Listo, aquí la hemos batido hasta que ha cogido un color amarillento, más amarillo. Y recuerden cómo son las yemas, el color que son casi en aranja. Ahora lo siguiente es echarle la harina. Vamos a echarle la harina. Y vamos a empezar a revolverla. Vamos a empezar a revolverla. Ahí se va a tornar bastante difícil, así que lo que vamos a hacer es irle agregando de a poquito de las claras. Listo, ahora lo que vamos a hacer es echar los últimos, los echamos y los vamos amasando suavecito. Suavecito. Vamos. Listo, ahora lo que vamos a hacer es una cucharada de aceite en el recipiente, en el molde donde vamos a esparcir nuestro, nuestra masa. Vamos a esparcirla por todos lados. Listo, ahora lo que vamos a hacer es, va a vertir aquí la masacota, digo. Ahora lo pongo con un aluminio encima y lo pongo a baja llama, a la llama más bajita que pueda. Y esperamos alrededor de 30, 40 minutos. Bien, aquí ya está nuestro postre, vamos a, digo nuestro ponqué. Vamos a, vamos a, vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo y verlo muy bien, pero cuidado, espérale a sus padres que los ayuden. Claro, dígale a sus padres que los ayude. Vamos a sacarlo, está caliente, cuidado porque está caliente, muy caliente, está recién bajado. Vamos a tratar de sacarlo, espérenme un momentico. Acá tenemos nuestro ponqué. Ayúdanle a sus papás que no se quemen ni se corten. Está bien, míralo como quedó delicioso. Este fue hecho por Yesifelizola y... Y su hija que juega y siempre nos queda para jugar y siempre nos queda jugando todo el día. Chao. 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 Chao.